¿Qué es el Centro de Desarrollo de las Mujeres? El día de hoy se abrirá al público. El objetivo principal será contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel local, mediante la atención de necesidades e intereses de las mujeres y generando procesos de creación y consolidación de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Durante el acto de inauguración, María Eugenia Hernández Casanova, directora del IQM, argumentó que la creación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en los municipios identificados dentro de la estrategia en coordinación con las instancias de las mujeres en las entidades federativas fue impulso de InMujeres. Para DC Noticias, Luis Siam.